Somos, somos, somos la plataforma más importante de música en República Dominicana. Somos la plataforma más importante de música en República Dominicana. El gobierno urbano. El gobierno urbano. El gobierno urbano. Aquí estamos, gobierno urbano, esto es radio y televisión a nivel nacional. Estamos en vivo a través de la radio La Mega 89.1, desde Santiago para todo el Cibao. Y a través de la televisión, a través de Swagel TV, Canal 70. Cobertura nacional a través de la radio y de la televisión. Iba a colocar esta promo, pero déjame colocarla ahora. Y esta que dice así. Aquí somos, progénero urbano. Progénero urbano, ¿tú sabes, verdad? Ok. Artista controversial. Inicial hizo su fila siendo doble voz de un artista sumamente respetado en el país. Ha estado viral en YouTube, en las redes sociales como en Instagram. Todo el mundo lo ha buscado para hacer entrevista. El tipo no te enchime de que que fulano, que sé o qué. Él está enfocado en su música. Porque él hizo su turno y su diligencia. Normalito. En las plataformas como Spotify y todo eso, el tipo se ha colocado con los tigres que son cabeza del país. En el movimiento. Así que llega a la cabina del gobierno urbano. Aquí está Jason el Mono. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? Oye, como Brylin dice, Jason no te enchime, Jason no te enchime, ¿verdad? Jason es el chime ahora mismo. Para chimiar hay que hablar con Jason ahora mismo. Sí, pero primero... No estamos en eso. Pero primero es... Lo que se ha vuelto este movimiento es controversia, ¿eh, bro? ¡Diaye! ¡Qué pena, hombre! Pero estamos trabajando con lo importante más, brother. ¿Qué te digo? Súper contento. ¿Cuándo tú descubres la forma y coge la actitud? Igual que Kiko, que en un momento, él dijo, yo me voy a pintar y me voy a vivir un mariconazo. Para yo rodar heavy. ¿Cómo te digo? Tú sabes que yo estaba esperando el momento para hacer la bulla. Yo no estaba en eso ni nada, ¿me entiendes? Pero yo me puse a mirar el juego y digo, coño, pero mirando el juego y suelto música, y suelto música, y suelto música. Y nadie le pone asunto. Ni bravo, ni nada, ni el gobierno musical, ni nada, ni nada, ni nada, ni el gobierno urbano. El gobierno urbano, en ningún lado, estaba en ningún lado, ¿eh? Ahora Jason el Mono anda por todos lados, gracias papá Dios. ¿Y qué te digo? Mira, tuve que hacer un chime para poder andar. Hay programas que yo tengo que decir, espérate, que son demasiados. Yo vengo de Cachicha ahí ahora mismo, de Santiago. De Cachicha. Ya tú tienes que saber. De los proyectos, nosotros vamos a chimear ahorita. De los proyectos, viene Jason el Mono con el papá de Ra, que no todo el mundo llega ahí. El KIA, el álbum. No todo el mundo llega a grabar con el papá de Ra. ¿Sabes que un bobo grabar con el papá es un bobo? No, no, no un bobo, no. Un bobazo. Es un bobazo, imagínate, un bobo, en la boca de Ronnie Sin Nacido. Sí, que hay gente que ha dicho que esa colaboración tuya con Lápiz se logró via químico. No, no. Señor, ustedes no conocen a Abelino, lo es redado, que ese tipo es incómodo. Cuidado con el papá. Pero que yo lo conozco, yo sé. O sea, Abelino es incómodo. Él tiene, como te digo, un respeto, ¿me entiendes? Que yo mismo a veces digo, coño, esa es la actitud que hay que tener, ¿me entiendes? Para que te puedan respetar. Real. Porque entonces te van a ver siempre como un loco, ¿entiendes? Entonces el papá tiene un respeto hasta cómo se comporta, cómo se manija. Tú sabes que un bobo es así, que la verdad, cuando se habla del Lápiz, que dale. Es más, esto existe ahora mismo, el movimiento urbano, el que sabe, República Dominicana, nadie me puede hablar de él, el creador de esto. Por él estamos rapeando hoy en día. ¿Y cómo le llegó el mensaje a Jason? Que va a salir un álbum con el papá del Lápiz. ¿Cómo te digo? Mira, el Lápiz, nosotros yo y el Plan La Sustancia nos montamos en el vid de cuatro minutos. Nosotros hicimos una chelcha, una guerra. Una Jason monada a Remy. Sí, pam, 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 y nos le montamos. Como entonces el papá siempre nos comentaba, la banderita, fuego, la banderita, fuego. Digo, mierda, el Lápiz está viendo lo que pocos están viendo. Entonces uno siempre trabajando bajo perfil, pero él siempre comentando. Que por eso respeto, ¿me entiendes? Ya tú sabías que tú estabas bajo la lupa. Espérate, pero yo no sabía que el filtro no era tan rápido y yo sé que se iba a dar. Entonces yo digo, mierda, pero de repente, pa, veo, coño, el Lápiz comentándome. Ya es un logro para que vaya entendiendo, porque hay gente que no quiere entender eso. Ya con el papá comentando a mí, comentando a mí, ya yo me siento ya que un logro porque está viendo lo mío. Real. Porque hay pilas de tigres que son de uno y se hacen el loco. Digo, es que no lo ven y lo pasan para arriba, ¿me entiendes? Entonces yo dije, coño, el papá está viendo lo que muchos no están viendo. Entonces, ¿qué te digo, loco? Entonces, recibí esa noticia, loco. Yo acabándome de levantar, Químico afuera de mi casa que llegó con el plat, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes, y está el plat, ¿tú sabes? Digo, ¿qué es lo que está pasando? Dicen, loco, vengo ahí, el labio, oye, Químico, me gustaría grabar con Jason Harmony, el plat, ¿qué tú dices para mi álbum? ¿Qué tú dices? Bueno, tengo eso en la mente. Dice, Químico. Oh, pero de que ellos sepan esas noticias, esos muchachos van a brincar para arriba. No, y ¿qué te digo, loco? Súper contento con eso, más, brother, porque es un logro más de mi carrera, es un logro más de mi vida, ¿me entiendes? De lo que yo llevo ya, eso está en mi trayectoria. Cuando se habla de Jason Harmony, tienen que entender que Jason Harmony grabó con el mejor, ¿entiendes? Real. Yo grabé con el mejor. Y una pregunta, para montar el verso, porque tú tienes, te está llamando la máxima de Rai, República Dominicana. Tú dices, ven acá, a ver si yo impresiono a lápiz con este verso. ¿Cómo tú elegiste eso? No, porque mira, la música mía, loco, no sé si tú me entiendes, la música mía es tanta que yo no escribo ni que en un cuaderno ni en el celular, eso me satura. ¿Comprendes? Eso me vuelve loco, porque quiero escribir tanta vaina que digo, no. Entonces, yo lo almo en mi mente. Yo vengo, monto seis, monto seis más, porque esa es la música, la música y el arte. Tú tienes que enfocarte en una arte, en el arte que tú vas a hacer, igual que un pintor, cuando va a pintar lo que tiene la mente en algo, ¿me entiendes? Enfocado. Tú no ves que el pintor sin tener nada y te pintan, pero no tiene su mente, ¿entiendes? Entonces, yo dije, coño, hay que salir picante. Entonces, yo dije, no, es que yo trato de salir picante, cada verso mío trato de superar el otro, si te pones a mirar, ustedes van a llegar a que lo que... Cuando eso salga, va a ser un abuso increíble, llévate de mí. Es un rap y cante de verdad, un rap con respeto. Ese álbum sale... Representando la bandera, un bobo, loco. Primero de noviembre. El primero de noviembre sale a Aranquía, el álbum, ya tú sabes. Pero... Y son el mono con un... Pero... Pero un bobo. Pero, hablando claro, para la gente del Cibá, cuando esté escuchando por la radio y el país viéndonos por televisión, ahora mismo el tema más pegado a nivel de calle y de radio, yo la pico. Yo la pico, pero no la vendo. Gracias a papá Dios, en verdad, me siento contento con lo que está pasando, en verdad, con ese tema. Ese tema yo lo solté, en verdad, para que no sé qué dediqué en el olvido, lo solté. Y yo, pum, y de repente me llaman. Oye, me manda una foto. ¡Pam! ¿Qué tú está el número 19? Dice el hincho. ¡Sí, loco! Le tiro el hincho para ver, porque no estoy en España, yo vivo aquí. Y de repente digo, ¡qué bobo, Jason, el mono número 19 en España solo! Y el hincho para el colmo viene en esos días, me dicen, ¡desde que llegue de una vez tienes que montarme en el remy! Y ya hicimos el remy, loco. Y mire, el remy está más picante. El remy dice, quítate. Yo siento... Hincho, El Cherry, Químico, Ultramega y Yolanda. ¿Ustedes tienen un movimiento, entonces? Al igual que el movimiento paralelo, porque ustedes son. Nosotros tenemos una familia. El hincho, Químico. Nosotros tenemos una familia, como te digo, nosotros somos una familia. Nosotros somos Ultramega Music, ¿me entiendes? Que eso es un legado, el clan de Jason, el mono. ¿Entiendes? Eso es por legado. Eso no es de que, de que por qué. De que que fulano, no, no, no. Aquí yo no tengo... Si te pones, mira, yo no estoy firmado ni nada. Yo no tengo contrato con nadie. Gracias a Dios. Tú sabes que ahora Tosicrota va haciendo una reunión para que abra una discoteca y eso. La abrieron, la discoteca, el otro fin de semana que viene. ¿Cómo que sale Jason, el mono? ¿Doble voz de Químico o Artista Independiente? ¿Cómo te digo? Mira, Jason, el mono está enfocado en su carrera ahora mismo. Jason, el mono está en Jason, el mono. No sé si tú me entiendes. Este es el momento de yo estar enfocado en lo mío. Yo estoy enfocado en lo mío. Ya no hay paso atrás, no hay paso de que que hubo, ¿me entiendes? Nosotros somos una familia. Yo luego estoy en música. ¿Entiendes por qué? Te pones a mirar el que está allá atrás de un bobo. Entonces, lo que te quiero explicar, lo más importante que te quiero explicar es cuando tú tienes la visión. Que el Químico siendo nadie, ¿verdad? Sin tú conocerlo, nadie conocerlo. Te decirle, Químico, oye, ¿qué es lo que? Tú eres el que canta. Más nadie canta. Tú eres el que canta. Yo soy doble voz tuyo. ¿Qué? Digo, sí, doble voz tuyo. Digo, Plá, usted va a ser DJ del Químico. La sustancia. Usted va a ser DJ del Químico. Y yo, Plá, ¿tú crees? Digo, sí, llévese de mí. Y mira la vuelta, ¿cómo es? ¿Me entiendes? Entonces, es como tener la visión. ¿Y el enfoque? ¿Me entiendes? Sí, porque yo le dije al Químico, siendo, te estoy diciendo cuando no había nada, porque ahora tú eres lindo. Ahora me invito a cualquiera que me presta 100 mil pesos, cualquiera. ¿Me entiendes? Ahora hay macerati, la compañía. Ahí hay de todo, mi hermano. Ahora hay saco de gracia, papá Dios. ¿Me entiendes? Donde Dios bendice, un bobo. Entonces, yo decirle al loco, para que, oye, para poder yo entrar a mi movimiento, yo mirando el juego, yo digo, coño, tiene que ser alguien de los míos que tenga la batuta, un ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, yo maquiné así, y lo que me enfoqué fue en Químico. Yo estaba enfocado en Químico, 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 para todos los lados, ¿entiendes? Pero ahora mismo yo estoy enfocado en Jason el Mono, Jason el Mono, Jason el Mono, porque ya Químico está realizado, dime, ¿qué nos ha hecho Químico en el movimiento? ¿De verdad? Entonces, ahora estamos enfocados en Jason el Mono. Jason el Mono anda trabajando, gracias a papá Dios. Acabo de soltar cuatro temas en una semana, para que vayas entendiendo. Entonces, yo estoy enfocado en lo mío, voy para la calle, Remi, Atabajo, Cornipo y Yarilú, Yo la Pico, El Cuernoso. ¿Cómo? Que vamos a hablar de eso ahora. ¿Entiendes? Yo lo que estoy en música, oye, si fuera por mí, yo suelto un tema todos los días, 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 todos los días. ¿Cuántos discos tú tienes guardados? Guardados, yo perdí hasta la cuenta, bro, porque yo grabo música, es como por musa. Yo hago música por musa, ¿no? Dice, dice, si no me dio la musa, me voy. Si me dio la musa el productor, prepárate, que vamos a dormir, ¿eh? Ahí es. Ya yo duermo contigo, cuando tú te cansas, yo duermo contigo. Cuando tú te levantes, yo ya estoy también, digo, prende la vaina, vamos al flow, vamos a la vuelta. ¿Entiendes? Porque yo lo que estoy enfocado ahora mismo es música, my brother. Qué importante. En el caso de Jason, que toda esta vaina ha venido por vaina de problemas, ¿tú no crees que tú vas muy rápido? O sea, en el sentido de, voy para música, pero tengo que soltar los problemas. Pero que yo no te dedique en problemas a problemas, ¿me entiendes? Una noticia que salió este fin de semana, ¿es cierto? Sí, todo es cierto. Yo no hablo de que vaina ni las noticias andan rodando los locos. De un problema que no debió llegar de ahí. No tenía que llegar de ahí, pero imagínate, el pana está sofocado. Imagínate, ¿qué te puedo decir yo? Si el pana está sofocado, si el pana mandó a bajar el tema mío, yo la pico a una sola voz en Villafaro. ¿Entiendes? Entonces el pana, ¡Párenme eso! ¡Que se vaya! Yo, no, tú puedes entrar a mi barrio. Tú podías entrar a mi barrio. Yo tenía que quedarme tranquilo. Porque eso no es nada, eso es música. Es tanto el que yo hice el cuernoso. O sea, explica el problema. Mira qué pasa, yo hice el cuernoso para volverlo a musical. ¿Entiendes? Pero él lo quiso volver a lo personal. Porque yo es lo que estoy en música. Para convertirlo en música. Claro, porque es que todo es musical. Entonces tiene que quedar la música, más brother. Todo es musical. Porque si tú me dices de lo personal, el personal tenemos que matarnos ya. ¿Entiendes? Pero musical, tú me tienes que matar un instrumental. Porque tú te consideras que tú eres un psicópata. ¿Entiendes? Ese es lo que yo pienso yo, a mi pensar. No sé el de ustedes, cada quien. ¿Entiendes? Porque cada quien tiene un pensar. Cada cabeza es un mundo, aunque el mío es un universo. La historia de lo que pasó este fin de semana. ¿Cuál fue? ¿La real? Para que eso quede claro. ¿Cómo te digo, loco? Yo la pico, pero no la vendo. ¿Entiendes? Yo ando moviendo mi tema ahora mismo. En los barrios. En los barrios, dándole. Gracias a papá Dios, está sonando la vuelta por todos los lados. ¿Entiendes? Y haciendo la diligencia como se puede, brother. Déjame preguntar algo. Espérate. Espérate. Es que me haga la historia. Porque él no quiere hablar de la historia. ¿Qué quiere? Tú lo vas a matar. De lo que pasó el fin de semana ya. Ajá. Yo estaba promocionando mi disco en tal barrio. Tranquilo. No, no, no. Porque yo no andaba promocionando el tema. El tema estaba sonando solo. Porque ese tema, en verdad, gracias a papá Dios, en el bajo mundo, está feo. Yo me mandó a bajar la música. Mandó a bajar la música. ¿Y tú estabas ahí? Y yo estaba ahí. Fue al frente de su casa, eso. Claro, tú eres un freco, sí. No, porque yo lo que estoy es música, bro. No sé si tú me entiendes, pero también estoy ready para lo que el otro diga. ¿Comprende? Porque yo estoy en música. Si tú te pones a mirar para eso, fue que yo hice el tema. Para ponerme en música, en la vuelta. Porque la gente todo en chisme. Entonces yo dije, ah, se prendió el chisme. Déjame soltar un tema para que se vuelva musical. Claro. Yo estoy agrio por si tú estás meloso. Pregúntale a la pelve quién es el que le pone el gozo. Yo cuento conmigo y tú cuentas con otro. De que subí la foto lo que tengo, un alboroto. Y eso, que no ha subido los videos. Ya no le digan el venado. Que no le digan el venado. Uy, cuernoso. Musical. Tú no has recibido una llamada de un tipo duro para sentarlos los dos, para que eso se quede ahí. Sí, me han llamado pila de gente, en verdad. Pero como te digo, hay una falta. Es tantal, vamos a olvidarnos de eso. Olvídate de eso. Pero yo lo que estoy en música. Pase rap, pase rap. ¿Cómo tú lo evalúas a él como artista? Eh, flojo. Aparte de problemas y de todo flojo, porque te puedo dar un dato. Yo puedo decir, no te puedo decir que no me puedan escribir, pero su mejor tema, su mejor tema. Oye, que no he dado ese dato. Ese dato yo lo voy a dar, porque ya la vaina está fuera del liga. Yo lo que estoy ya, lo que el otro diga. Entonces, eh, oye, para que tú veas su mejor tema, el tema que él le hizo a Sandra y a Crazy. ¿Sí o no? ¿Cómo así? ¿Tú lo he oído? ¿Tú lo he oído ese tema? Que él estaba pidiendo excusa, el que él hizo, pidiendo excusa. Oh, ya, ya, ya. ¿Tú lo oíste? Sí, sí, sí. Oye, que fue un desahogo. Un desahogo ese. Eso lo escribió el químico. Enterito. Nosotros estábamos de gira. Entonces, ¿de qué te voy a decir a ti? ¿De qué tú me vas a decir a mí? De que tú, si tu mejor tema te lo escribí bien. Tu mejor tema. Porque al final, dime tú. No lo voy a, es un bobo cuando tú vas a mi canal. Tú te pones a mirar. Por eso yo dije, mira, si tú supieras, yo empecé ese chime. En verdad, por culpa de él. Porque un día yo le dije a él, el día que estaban grabando el video con Gincho, que fue por mí, que yo llevé al Gincho y la vuelta, ¿me entiendes? Yo, porque Buloba estaba ahí, y la bacanería, el respeto, ¿me entiendes? A quien se lo merece. Yo le doy respeto a quien se lo merece. Entonces, ese día yo le digo a él, socio, pero, di algo de mí, que yo lo que estoy en música y quiero, ¿qué fue? Y él me dijo, di que, está bien, voy a ver un día de esto, te subo, di que al integral de la parita. O sea, que eso prácticamente fue planeado. No, no planeado. Fue planeado. Yo traté de hacerlo planeado, loco, porque yo lo que estoy en música, yo traté de que, ¿entiendes? Que se diera una vaina de que planear, pero él no quiere pasar la pampara. Él no me quiere pasar de que, de que, tú no ves que si te pones a mirar, de que, de que, que él quiere ignorarme, por más que me quiere ignorar, no me puede ignorar, porque tú estás sofocado conmigo, yo te estoy dando tanda. Entonces, si te pones a mirar el juego, yo quise hacerlo algo, yo, como, como aquí todo el mundo hace estrategia, ¿entiendes? Dice, vamos a hacer una estrategia, pero él no quiso darme la pampara de él. Entonces, yo dije, coño, pero el que me está diciendo así, que me va a subir y que al integral de la parita y de la vaina. Yo dije, yo dije, pero él me está poniendo el menos que él, se siente más rapero que yo, se siente más artista que yo. Entonces, yo dije, yo voy a poner ahora un ejemplo. Yo voy a demostrar cómo es, ¿me entiendes? Cuando tú entras a mi canal, es un bobo. Oye, él puede tener número y de todo, pero cuando tú entras a mi canal, tú dices, coño, pero este tigre era un artista, ¿entiendes? No di que di que un trozo de loquera, no, no, nada de eso, ¿entiendes? Porque uno es lo que es rapero, aunque uno se monte en toda la agua. Y eso es lo que yo te quiero explicar. Yo me sentía en el momento, ahí al menos, dije, coño, pues él se considera que él es el más duro que todo el mundo. Porque tú me estás diciendo, diga, que te va a subir a la parita, a la vaina. Digo, no, no, mi hermano, digo, no, tranquilo. Es tan tal que él me quería grabar, yo le dije, no me grabe. No me grabe, que yo no estoy en eso. ¿Qué fue? ¿Me va a grabar? Entonces yo lo que estoy es música. Ahora me admito, yo estoy en música. A mí, todo el mundo tiene que darme banda, yo estoy en música. Es música, música. Ahora, Jason, ¿qué es lo que tiene La Perversa, por ejemplo? O le ven un éxito futuro, la ven exitosa futura, futuro. No, porque mira. O está buena, o lo hace bueno. ¿Qué es lo que tiene La Perversa? La Perversa, si te pone a mirar, son cosas muy, muy para atrás. Si te pone a mirar toda la entrevista que yo he hablado, cuando fui a los Fosker, cuando fui a los Dr. Natra. Es como una historia muy larga. Todavía, en marzo, ella estaba en mi casa, loco. Entonces, ¿de qué te voy a decir? Cuando nadie creía en ella, pregúntale a Brian, pregúntale a Wilson. Yo le decía, tú vas a la party. Y ella decía, tú crees, tú crees. ¿Y quién es La Perversa hoy en día? Tiene su nombre, tiene su nombre. Se la llevé al Químico para que la firme. Se la llevé a Jepel para que la firme. Dime, ¿eh? Dime, ¿quién es La Perversa hoy en día? ¿Eh? Nadie confiaba en ella. Entonces, pocos tienen la visión. No sé si tú me entiendes. No, y ahí se complementa. Porque cuando, con la historia que dijiste ahorita, ¿cómo tú le dijiste al Químico? Usted es artista ahora. Claro. O sea, ahí se logró. Ahora La Perversa, también tú confiaste en La Perversa. Claro. Se logró. Se logró. Eso se llama esa visión. Y ahora va con Jason. Te pusiste para Jason. Ahora está Jason el Mono. Con Jason el Mono. Y qué te digo, súper contento. Ahorita estaba comiendo en Santiago. Y un desorden increíble. Dije, mierda. Y es verdad. Te aprendí a la vaina. Ay, bobo. Cuando abra la discoteca. Dije yo, mierda. Pero lo que se ha vuelto la música de aquí, loco. La Perversa se pegó con un tollo en Arofoket. ¿Cómo te gustan los hombres? Que se cotice. Y entonces dime tú, mira. Físicamente que se cotice. Entonces tú te pones a mirar. Tú te pones a mirar. Dice, que es un chime. Loco, no di que por nada. Mira, que te voy a dar un dato. Lo que Dios te tiene, nadie te lo quita. ¿Sabes por qué? Porque yo cogí saco de lucha con la Perversa. Saco de lucha. Para que ella se ponga para la vuelta. Vamos al estudio. Dilo así. Saco de lucha. ¿Qué pasa? Que a los par de días veo la novela. Pero el que sabía me está etiquetando. Oye, venga a ver. Pero yo me quedé callado como un ganter. Porque el hombre, en verdad, como dicen, el hombre come callado. ¿Entiendes? Es una ley del juego. Digo, pero ¿qué pasa? Que Dios me dijo, oye, me prendió la chiva porque cuando yo vengo bajando de Santiago, yo solo, oye, que yo no ando solo, yo solo, dije, vengo bajando. Y me mandan esa foto. Y yo dije, mierda. Se la mandé a ella. Entonces, ella me dijo, que no llegue a los fuckers. ¡Ping! Se me prendió el bombillo. Digo, esa foto tiene que llegar a los fuckers. Porque yo estoy en mi diligencia. Claro. ¿Entiendes? Esa es la que tiene que llegar. Y ya el lío está como quiera. Dime, dime. Al final, digo, eso lo mandó papá Dios para que tú prendas la pampa. Vamos, no olvídate de gente, olvídate de vaina. Yo creo que estoy en música. Yo la pico, pero no la vendo. El cuernoso. Suscríbanse a mi canal. Yo lo estoy en música, la mimito. ¿Entiendes? Yo la pico, pero no la vendo. Yo la pico. Pero no la vendo. Yo la pico. Pero no la vendo. Aquí no se fija, no me venga con cuento. Chequea esta pregunta. Aprendan a entrevistar. Dale. Si Jason el mono fuera el meloso y el meloso fuera Jason el mono. O sea, tú tuvieras su posición. ¿Cuál fuera tu actitud? Salí a buscar Jason el mono. No hace bulto. Ajá. No hace bulto. Primer paso. Primer paso. Salí a buscar Jason el mono. Una de las dos. O armarlo musicalmente. No hace bulto. Porque bulto hace quien sea. Sin bulla. Sin bulla. Llévate de mí. Convertí el chime en cuarto. En cuarto. Pero él no quiso convertirlo en cuarto. Porque él está dolido. Fue que yo le dije. Te la estoy matando. Y no es por el sonido. Pregúntale en Santiago todas las veces que se vino. Yo no la llamé. Ella fue la que vino. Porque yo le doy como negro. Y tú le das como al vino. Llévate de mí. No la vayas más acá. A la mujer no se le da. Aplausos para Jason. Jason el mono. Óyeme que su canal de YouTube está en crecimiento demasiado bien. Súper contento. Jason el mono. Así mismo en YouTube. Jason el mono. J-E latina. J-E-I-S de sapo O-N. El mono. Normalito. Y en Instagram. El tipo está verificado. Organizado. No, hasta en Google. Verificado hasta en Google. Gracias papá Dios. YouTube. Todo lo entiendes. Gracias papá Dios. Y la compañía en verdad. Solo group. Y trabajando pila, loco. ¿Qué es lo que te puedo decir, loco? ¿Y qué te puedo decir? Primero de noviembre. Álbum Anarquía. Primero de noviembre. Anarquía el álbum. Jason el mono. Ya tú sabes. Lápiz Consciente y el plato. Oye, qué bobo. Tú oye, qué lío. Dice Jason el mono. Con Lápiz Consciente. Escuchando el lápiz. Hoy en día. Dice que salí en el álbum del lápiz. Es más que agradecido, loco. Que yo estoy en verdad. Con lo que Dios me. Desayunándose con salami. Refreco. Escuchando el lápiz. Hoy en día. 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 Grabando con un lápiz. En el mismo estudio. ¿Qué es lo que? Viene video. Viene vaina. Psicopatada. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que te digo? Contento, bro. Porque no te puedo decir. Si tú pasa por algo. Lo que Dios te tiene. Eso es lo que va. Y eso es así. Estamos trabajando. Yo la pico. Pero no la vendo. Yo la pico. Pero no la vendo. Yo la pico. Pero no la vendo. Aquí no se fía. No me venga con cuentos. Nosotros lo que estamos en música. Jason el Mono. En Instagram. YouTube. En todos los lados. En todos los lados. Jason el Mono. En todos los lados. Hasta abajo del agua. Jason el Mono. Cuando viene a ver. Me están escuchando hasta los peces. Como está la pampa ahora mismo. Oíste. Para que tenga una idea. Ya. Seguimos aquí. Gobierno Urbano. La plataforma más importante de música. en República Dominicana. El Gobierno Urbano.